Bien, bien, bien. En casa, que quiero decirlo, ¿no? ¿Cómo llevas? ¿El confinamiento este obligado que nos está tocando pasar? Bueno, por una parte duro, porque claro echas de menos la moto y nosotros estamos todo el día en la montaña y bueno, es claro, un cambio de vida radical, pero por otra pues aprovechar a poner orden a tu vida digital y cosas en casa que hay siempre pendientes, parece que no, pero es como una montaña y no termina nunca. Sí, 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 es la parte buena. Oye, pues, bueno, habrás visto que hemos hablado estos días con bastante gente, hemos hablado, de hecho, ayer hablamos con Adam, hace un par de días, tres días con Tony y claro, no podías faltar, no podías faltar tú, desde luego, que tienes mucho bueno y muy interesante que contarnos y me gustaría también hacerlo de forma como hicimos con Adam y con Tony, un poco repasando tu trayectoria porque hay cosas muy interesantes. Quizás también nos interesa mucho la parte final porque eres un piloto muy interesante, además de ser uno de los mejores pilotos de la historia, tienes ahí experiencia con cuatro tiempos, con moto eléctrica, bueno, hay cosas muy divertidas que puedo charlar contigo y bueno, empezando un poco por el principio, eres campeón del mundo de bike trial. Sí, 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 la verdad que era, digamos, una escuela que yo siempre he considerado que era la ideal, sobre todo, hasta hace un tiempo, ¿no? Ahora con las motos eléctricas y tal, esto está cambiando un poco más, pero claro, mi consejo es siempre empezar con la bici por varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que viví en una ciudad que es difícil, complicado y peligroso estar solo con la moto, en la montaña, en cualquier sitio. Yo recuerdo que también eran otros tiempos, era llegar de colegio, coger el bocadillo, coger la bicicleta y me pasaba la tarde en bici. Eso con la moto es muy complicado, al menos yo a mi hijo no se lo dejaría hacer de ninguna manera, ¿no? Entonces, son maneras de empezar y disfrutar el deporte porque lo cierto es que en casa yo vivía el trial en moto, en la tele, cien por cien, o sea, en bicicleta, entre comillas, me daba igual y cogía la bici y me ponía allí a jugar y decía, ahora soy Jory Tarrés, ahora soy Diego Bossis, ahora soy tal y hacía mis películas. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Nada, la verdad que hablamos con Abel Mustieles el otro día también y fue muy interesante porque yo estoy de acuerdo contigo totalmente, el tema de la bici para trabajar incluso temas básicos de equilibrio. Sí. ¿No escuchas bien, Caves? Ahora. El tema básico de equilibrio, control y demás, la verdad que estoy muy de acuerdo contigo y además tu escuela también es la escuela de Tony Bowe, la escuela de Gironi Fajardo que, bueno, ha demostrado que da resultados, está claro. Sí, pero ¿sabes cuál creo que es yo la mayor virtud de la bicicleta que le da a la gente? Es que se aprende a mirar las zonas porque tú cuando eres pequeño, en moto te da igual, das gas y te da igual si la piedra tiene esta altura o es así o es así o es así, ¿no? Es un poco, das gas y la motorespensión lo absorbe y tiras. En cambio en la bicicleta te das cuenta de que esos pequeños detallitos marcan la diferencia. Aparte, digamos, yo lo dejé un pelín antes que Tony y que Gironi, por ejemplo, y yo no avanzé tanto en las técnicas de la bicicleta. Yo era un poco más de pedalear, un poco más dinámico que lo que sí que pues en tendencia lo que hacían ellos, pero ellos ya son una generación posterior y era una técnica y algo más distinta, creo. Luego tengo una cosa de comentarte al final sobre el tema ese de mirar las zonas, que no se me olvide. Tengo por aquí alguna foto, no sé si era tu primera moto porque he visto que tienes otras, pero aquí estás con tu mecánica. No, no, sí que lo ves, sí que lo ves. ¿Ah, sí? Mi primera moto, o sea, tuve de pequeño una moto, pero eso era una bici de... Era una bici de la amarilla aquella, ¿no? Sí, sí, que me acuerdo que una mañana me fui a la guardería y me la robaron y yo era una desilusión terrible porque era, claro, mi primera bicicleta encima con forma de moto y yo estaba fascinado y me quedé sin ira y esta es la primera moto auténtica que tuve, sí. Qué bien, tío. Bueno, pues nada, al final, como todos, empezaste por la base. Esta es una mecatina Dragonfly, ¿será esta, no? Sí, la 50. La chiquitita, la 50, ¿no? Y luego rápidamente ya tengo aquí una foto, creo que esta será la 125, ¿no? Con tu padre ya. Sí, la moto esta, digamos, que me duró medio año. Bueno, fue para aprender la mecatina, fue para aprender al cambio de concepto de la bici y la moto, que quieras o no. Son deportes opuestos. Sí que hay ciertas bases como mirarse a la zona, el equilibrio y cosas que, pues, son comunes, pero lo que hice yo en mi momento fue olvidar la bici, embarcarla y coger la moto, porque ya te digo, al principio solo para aprender a llevar el pie trasero encima del freno de atrás era una odisea. O sea, yo iba siempre con las puntitas en los estribos y cuando pasaba alguna cosa, apretaba el embrague y empezaba a ir para atrás y era un jaleo, ¿no? Entonces, el primer cambio que hicimos fue drástico, es aparcar la bicicleta y un poco pillar el chip a la moto. Y te digo, me duró medio año hasta que final del 92 ya compramos esta gas gas. Qué bien. Oye, voy a hacer un pequeño repaso de algunas cosas, porque tú eres un tío muy humilde, pero me he apuntado aquí algunos números tuyos, tú me corriges. Has participado, bueno, más de 309 carreras en la máxima categoría. Has conseguido más, 3.307 puntos en la máxima categoría de Trial GP, hablo todo el rato. 84 podiums, 9 victorias, 4 de ellas con Beta, 5 con Serco. Y luego tienes una victoria también en eléctricas, que además te hizo campeón del mundo. Esto fue en la última temporada. Fueron dos carreras. Dos carreras, efectivamente, y tienes ahí el título. Y luego en indoor es alucinante también, porque tienes 127 participaciones, 1.941 puntos, más de 90 podiums y 18 victorias. Es decir, palmarés brutal. Es verdad que ahora repasaremos, y tengo por aquí alguna foto, de la temporada 2002, que quizás es la más emblemática. Sí, sí, sí. Pero tengo una anterior, o sea, tú empezaste, realmente debutaste en el Mundial en el 97, ¿no? En el Mundial de la Auto 97, sí. ¿Y cómo fue esa llegada tuya al campeonato del mundo? Después de estas fotos que hemos visto de aficionado, tal, ¿cómo llegas ahí? Bueno, es que fue todo como pasó muy rápido. Lo que te digo, mi primer año en moto fue en el 93. Y era un cambio, pero radical. Fue un año para empezar a rodarme, para entender cómo funcionaba. Claro, la bicicleta sí que me pasaba horas y horas encima de la bicicleta. Y coger la moto sí que era mi sueño, pero era un cambio radical. Entonces, piensa que estar en el 93, 94, 95, 96, y a un año después, o sea, cuatro, entre los cuatro años, estaría en el Mundial, a los que cuatro días eran mis ídolos, que cogía la bicicleta y decía, y ahora soy Tomi Abada, ahora soy Donato Milio, ahora soy Jordi Tarrés, y estaba allí en medio, pues pasó como todo muy rápido, ¿no? Fue increíble. Además, fue llegar a la primera prueba y puntuar algo que antes era complicadísimo, no era así mucho. Cogiste dos puntos en la primera carrera del 97, que además fue el año que se retiró Jordi Tarrés. Sí. Es decir, que corriste una carrera con Jordi Tarrés. Sí, con Tarrés fue, es curioso porque siempre digo que es el único piloto que no he ganado nunca. Qué bien, tío. O sea, qué bueno. No, qué bien, no. No, no, pero me refiero a que qué buena anécdota. Porque Jordi, claro, fue, yo empecé a competir en Senior A, B y Senior Agamato España en 96, o sea, fue el primer año que competí contra ellos, porque antes la ventaja, yo siempre le digo que es positivo, es que los pilotos de lo que era la TR2, que antes era Senior B, competías ya con, pues, con TR1 o Senior A en el momento. Y la gracia es que tú tenías tu propio campeonato, íbamos luchando con Freyshaw, Karab, Callá, todo ese grupito. Sí. Pero tenías como referencia. Yo empecé el año en Córdoba, la primera carrera en 96, que creo que ganó Colomé, hizo, no sé, muy pocos puntos. Pongamos 15 y yo hice 100 puntos. Y terminé el año que quien ganó hacía 20 y hoy hacía 70. Pues un poco vas poniendo en perspectiva dónde estás, ¿no? Y vas viendo tú un poco tus ídolos, cómo se van acercando poco a poco, aunque estaban lejísimos, ¿no? Está claro. Y claro, me pilló solo un año con Tarrés, ¿no? Después de este y el fútbol de la 96 en el Mundial. Y fue el único que lo iba ganando. La última prueba que hizo él en San Francisco en 97, que me mató a España. Y hizo una segunda vuelta, me acuerdo, espectacular. Jordi me ganó. Y yo digo, no puede ser, no puede ser. Hostia, qué pena. Bueno, mañana hablamos con él y se lo voy a contar, ¿eh? Se lo voy a contar. Es una asignita, bueno, es una etiqueta que no pasa nada, pero es eso que dices. De todos los pilotos con los que he participado, es el único que no lo he conseguido ganar. Aunque también, obviamente, he tenido menos opciones, ocasiones, pero así, sí. Sí, sí, bueno. Y luego yo creo que muy poca gente sabe que tú en el 99 estuviste en GasGas. Sí, claro. Pero que además esta foto de Tagore, que te la pasé por WhatsApp, que la rescaté. No sé dónde la saqué, pero ahí la rescaté. Y fue, bueno, pues una temporada como piloto oficial de GasGas. ¿Este es el equipo de Jordi? Sí. Es el equipo de Jordi, ¿no? Fue mi primer año de profesional, el año 99. Y coincidió, además, que hicimos cosas muy chulas. Hice tres podios en el Mundial. Sí, quedaste octavo. Mi tercera temporada en el Mundial entera. Bueno, entera, entera. Tanto en el 97, bueno, en el 97 nos saltamos Estados Unidos, pero digamos que eran temporadas completas. Y en el tercer año, pues ya con menos de 19 años, hice mi primer podio. Fue un día que reconozco que fue agridulce la sensación. Era en Alemania. Y claro, la sensación de conseguir un podio. Además, los dos días, hice dos segundos, creo que hay que recordar. Sí, dos segundos y un tercero, hiciste ese año, sí. Sí, pues en Alemania, que fue la primera vez que puntué, ese tirado se me dio fantástico, muy bien, muy cómodo con la moto. Y terminamos el trial y nos comunicaron que Ángel García había fallecido en el accidente. Ah, hostia, sí. Y hostia, claro, el equipo Gas-Gas, que Ángel estuvo allí y todo, pues fue, me acuerdo, un día que, por una parte, increíble la sensación, pero por la otra te dejaba un poco hecho off, ¿no? Un poco derrotado, porque te digo, además, en el equipo que estábamos, Gas-Gas, se vivió mucho y se sintió muchísimo ese momento. Joder, qué pena. Sí, sí, la verdad que, además, un tío con muchísimo carisma, Ángel, y nada, pues una pena, sí, sí. Y nada, luego, el año siguiente ya estás, bueno, estás en Beta. ¿Por qué solamente estuviste un año en Gas-Gas aquí? ¿Los contratos eran más cortos o tuviste una oportunidad? No, no, en realidad era un contrato de dos años, pero yo era joven en ese momento, hubo algunas cosas que no terminaron de ir bien, y al final lo dejamos en un año y volví a Beta. Beta, creo recordar que fue el año que Dougie Lampkin les cambió a Montesa, entonces buscaron a un piloto y vieron que... Un poco pasó que les pilló un poco de imprevisto mi marcha de Beta, porque empezamos a apostar, empezaron a apostar conmigo a través de Beta Trueba, y fue pim-pam muy rápido, piché por Gas-Gas, y se quedaron un poco con las ganas de haber continuado su progresión. Y nada, pasaron ciertas cosas de ese año 99 que, pues, no sé si fue la mejor decisión o no, pero volví a Beta en el año 2000, y fue un año, me acuerdo, durísimo. Fue un año muy duro, con una lesión de clavícula al principio, y la verdad que sufrí muchísimo ese año. Y una moto nueva, ¿no? Porque en el 2000 justo empezaba la saga Red, ¿no? Que en el 2000 tenían aquella, la horquilla invertida, que no sé, que duró un año, que creo que eso también quizás no te ayudó demasiado, una moto muy nueva, ¿no? Volver ahí algo... Duró demasiado esa horquilla, la verdad que sí, digamos que era una moto cargada de buenas intenciones, pero al final muchas de ellas no terminaron de funcionar. Pasaba que era una moto muy crítica, ya obviando el tema de la suspensión delantera, que entre comillas se corrigió y el año siguiente ya fue una convencional, y al sistema que tenía en la suspensión trasera, era genial a nivel de mantenimiento, porque en un momento... Sí, no había letras. ...hacías settings súper rápidos, eso estaba muy bien, pero no terminó de funcionar, había cosas que iban muy bien, era como muy radical, había cosas muy bien y otras muy malas, ¿no? Y entonces la estabilidad, encontrarla, era complicado, era complicado. Sí, sí. Sin embargo, luego, ese año tan complicado del 2000 deja un año 2002 que es el mejor de tu carrera deportiva, al menos, ¿no? Al menos a nivel de resultados, ese año eres campeón del mundo indoor, eres campeón de España, también eres campeón de España indoor ese año. Sí. Otro subido, no entiendo, estás una temporada... Que además esto fue en Madrid, cuando Madrid cerraba el calendario de los indoor, ¿no? Bueno, la verdad es que ya un poco retomando el 2000, lo bueno de ese año es que partimos de una lesión complicada justo antes de empezar el Mundial Outdoor, y me acuerdo que sufría muchísimo, intenté correr al cabo de una operadora de la clavícula, en la de shows, y claro, hacía poco bien operaba un ciclista. Y me dijeron, no, mira, eso fue el lunes, me operaron y dicen, el viernes puedes ir en moto. Porque a un ciclista lo habían hecho, claro, un ciclista te pones encima de la moto, de la recicleta allí, pedaleas más o menos, y puedes hacer físico o algo puedes hacer. Lo probé y me acuerdo que era terrible. Aún así, dos semanas después fuimos al Mundial de la República Checa y me acuerdo que vinamos y me dice, tío, ¿pero qué estás haciendo? Dice, para allá, para allá, porque te harás más daño, ¿no? Y me acuerdo que adicionalmente la zona como era, que vinamos y dice, para porque se me haces sufrir a mí. Dice, quieto, recupérate, eres joven, ya tendrás oportunidades, pero siempre piensas que si lo dejas pasar, que si no vas a la carrera, se puede escapar, ¿no? Y el miedo te hacía girar adelante. Y solo dos meses, ni dos meses después, gané mi primera prueba mundial en PILA, en Italia. Entonces, fue pasar una temporada durísima, al menos eso, de un poco de respiro, ¿no? Y digo que hizo ver un poco el cambio, no fue una decisión mala del todo, sino que el nivel estaba allí y que pues varias cosas nos complicaron muchísimo el año, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, si quieres sigo con el 2002 que decías. Sí, 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 sí. Luego, le contaba ayer a Adam que él ganó su primera carrera con 19 años y creo que tiene 50 días, Tony con 19 años y como 100 y pico días, y tú eres con 20 años y 5 días, esa carrera de PILA en Italia, ese día antes. Y te he puesto el 2000 por lo característico que es, pero si hay algo del 2001 que quieras comentar o de ese salto, de esa evolución. No, me acuerdo que, bueno, fueron 2000 y 2001 años complicados, ¿no? Porque la relación con Beta a nivel personal era muy fría y te presionaba muchísimo. Y me acuerdo que fueron años, al menos, que me hicieron sentir un poco mal a nivel anímico, no a nivel aquí España con el Trueba, que siempre la relación ha sido mucho más familiar, pero desde Italia, sobre todo Donato era un piloto muy frío, ¿no? Que parece, si yo siempre lo he dicho, que parece que los pilotos cuando se retiran se han olvidado que han sido pilotos y las sensaciones que tienen, ¿no? Y en ese aspecto apretaba mucho, 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 ¿no? Y me acuerdo que el 2002 fue decir, mira, pasamos aquí, voy a la mía, hago como yo creo, voy a intentar disfrutar y coincidió que, pues llegó este mundial lindo, ¿no? Fue mi mejor, entre comillas, año global el mejor que he tenido, con tercero en el Mundial Outdoor, que mandó España, que mandó España Indoor, o sea, fue un año brutal y me acuerdo que coincidió un poco con eso, ¿no? Decir, mira, los demás que opinen lo que quieran, ¿no? Y yo creo que sé cómo hay que hacerlo, al menos voy a intentarlo y fue un año excepcional. Qué bien, además he visto por ahí que tengo que también una foto que la moto esta sí que la guardas, es verdad que la foto que tengo no es muy buena, pero la tenías colgada ahí en casa, a ver si la puedo encontrar, mira, aquí es que se va a ver ahí un poco mal, pero la tienes ahí colgada. ¿Qué más moto guardas? Al final, bueno, es que a raíz de fichar con Sherco 2005, puse ya unos contratos que quería una moto mía de cada año y claro, la consecuencia es que te llenas con un montón de motos, ¿no? Y tenía copas desplegadas por aquí, motos en casa mi padre, motos en casa, era un lío y hace pues cosas de dos años compré un local y lo tengo todo un poco ordenadito y tengo unas 11 Shercos, la beta está del mundial y mi última beta del 2018 y la gasa es eléctrica que gané el año pasado, o sea, tengo unas cuantas. Oye, pues nada, cuando se levanta la cuarentena con calma tenemos que hacer una visita un día allí y que nos las cuentes porque luego también viéndolas, mola, cuantas ahí anécdotas de cada una de las motos que bueno, yo creo que al final eso que también ha hecho Adam, Tony nos contaba que tenía solamente un par de 4RTs que también entiendo que Honda es un poco más dura con el tema este. Bueno, y son motos mucho más especiales, ¿no? Digamos que al final las motos que tenemos la resta de los equipos copiando Honda son 95% de serie, ¿no? Son más detalles de personalización que no cosas especiales. ¿Tú en qué te centrabas? Bueno, la gente que nos está viendo lo sabrá, ¿no? No hay más que verte como pilotas que es un tío extremadísimamente técnico, o sea, parece que que vas flotando por las piedras, que vas casi sin gas, con muchísimo cuerpo, trabajando mucho con la suspensión, muy fino y esa parte también ha sido un tío muy técnico, ¿no? En la parte de la moto muy detallista, en la puesta a punto y demás. ¿En tus motos qué trabajabas o qué te gustaba trabajar especialmente? Bueno, esa digamos que ha sido mi virtud y mi hándicap, ¿no? Lo hacía, entre comillas, muy fácil, pero no lo hacía bien, pero en cambio, cuando era momento de cerrar los ojos un poco y hacer el estilo Fuji, me costaba, ¿no? Es algo que con el tiempo ha ido mejorando y un poco trabajando las motos en ese sentido, ¿no? Buscaba la moto que en el momento en que yo no tenía tanto que aportar por el tipo de terreno, hay veces que, pues, técnicamente es imposible, ¿no? Hacerlo todo tú, tienes que dejarte que la moto te ayude, pues buscaba eso, busqué motos que a nivel de suspensión fueran un poco más estables y que me dejasen un poco más faena libre para mí, ¿no? Digamos, y sobre todo lo centramos en eso, en poner a punto el embrague que siempre es una pieza fundamental en el trial y en la suspensión trasera, creo que son las dos claves, ¿no? Si tienes un buen embrague y una buena suspensión trasera, lo demás, entre comillas, puede fallar más que ya lo vas subsanando, ¿no? Pero estas son, al menos para mí, las dos partes principales. Ahí coincides primeramente con Gironi, cuando estuvimos hablando con él, que además él ahora está en cerco, después de... Hablamos con él que era muy interesante porque ha hecho un viaje por todas las marcas, se ha zampado la llegada de inyección a la osa, el vértigo y tal, y justo comentaba lo mismo que tú. De hecho, él decía lo mismo, que a él le gustaba sus presiones traseras más cortas, de menos recorrido, el tema del embrague igual que, bueno, que es un tema muy crítico y sí, sí, estoy de acuerdo y aquí tengo una foto también que habrá tenido mucho que ver, ¿no? En dos... En tu llegada, creo que fue 2005, tu llegada a Cerco, ¿cabes? Y te conviertes en punta de lanza del equipo hasta el 17, creo que es, ¿no? Sí, 13 años estuve en Cerco. Claro, la evolución de una de las motos más importantes, la marca más importante, pues al final tú seguro que has tenido que ver muchísimo en todo ello. ¿Cómo fue tu etapa como piloto Cerco, cabes? Pues yo tengo un grandísimo recuerdo, ¿no? He estado, bueno, es que son 13 años y el equipo humano que formábamos aquí, al menos en España, con Pachi, con Lluís, con David Sarrias, con Pérez Villageliu... Mira, mira, mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo aquí. Sí, 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 pues es que fue un equipo humano sensacional, ¿no? Quizás no tuvimos la mejor moto, pero a nivel de estar satisfecho de mis resultados, de la forma de trabajar del día a día y recuerdo que ha sido una etapa increíble, ¿no? Quizás me ha dejado un poco de más sabor de boca mi final en esta marca porque después de tantos años esperaba que sería distinto y un poco la evolución que tuvo la moto hacia, sobre todo desde el 2016 que cambió el modelo y sobre todo el 2017 con el nuevo embrague que allí pues fue un final un poco gridulce, ¿no? Porque mi etapa ha sido muy bonita con resultados increíbles, ¿no? Pasé de ganar el Mundial Indoor con beta del 2002 y pasarlo realmente mal en los indos después a llegar con la Sherco y ganar a Adam cuatro veces seguidas, o sea, a Adam que antes de Tony era el rival y trataba en el indoor que pues lo tenemos muy complicado con la beta sobre todo, pues después de eso conseguir ganarlo cuatro años consecutivos, o sea, del 2009 al 2012 hacer segundo detrás de Tony que fue otro gran muro, ¿no? un poco te demuestran que se trabajó bien, que la moto pudo haber sido un hándicap para no lograr un título más y que pues en Sherco se hicieron cosas yo creo muy bonitas, es la etapa que más he disfrutado también por edad, ¿no? Eres mayor, aprendes a valorar otras cosas, ¿no? De joven hay veces que crees que todo escapara muy rápido, también veníamos de unas épocas en que Tarrés se retiró con 29 años, Colomé con 27 y ves qué va pasando y no llega y te pones nervioso, ¿no? Pero después con el tiempo aprendes que no, calma, que las cosas se pueden hacer bien, si te cuidas físicamente, si trabajas bien, si hay ganas y un poco aprendí pues muchas cosas no solo a nivel de trial sino a nivel de vida con Sherco y pues recuerdos fantásticos. ¿Y qué esperabas, o sea, cuál era un poco tu expectativa en el final de carrera de Sherco, ¿no? Porque de alguna manera con todo el grandísimo trabajo que hiciste todos esos años quizás una figura encargada del desarrollo, ¿no? A lo mejor no sé si en competición pero la capacidad de liderar un proyecto de desarrollo de la moto, ¿no? Porque, a ver, Sherco no deja ser una de las principales marcas y tiene un público mayormente de trial. Quizás la llegada también del enduro que tiene una cuota de mercado mucho mayor le robó protagonismo, no sé. Pero en un cúmulo de varias cosas, digamos que mi recta final, final 15, 16, 17, sobre todo estaban muy, muy centrados y emocionados con el enduro. Es normal porque les funciona muy bien, tener una moto pues bonita y la cuota de mercado obviamente es mayor que la de la trial entonces es fácil pues ponerle muchas ganas. Además, sí que con Mark Tissier que hubo siempre buena relación había la intención de seguir pues trabajando con ellos, colaborar a largo plazo una vez terminase mi carrera de piloto, pero se enfrió muchísimo con la última modificación que hicieron de la moto que pues no nos escucharon ni a Pachao ni a mí ni a nadie tiraron adelante con su embrague, no pudimos evolucionarlo, no hubo forma de sentirse gusto, coincidió con rumores que había de que entraba KTM, que yo había hablado con KTM, entonces un poco se enfadaron, me bajaron mucho la oferta y fue un cúmulo de cosas que hizo que el final de la relación fuese muy extraño y no como creyó que hubiese sido lo ideal después de tantos años juntos, porque era más casi casi una familia que una relación laboral. Sí, sí, totalmente. De hecho, además, tú aquí en Serco tienes, aquí tengo una foto de esta, la 3.24 tiempos que tuviste corriendo dos años con ella y yo creo que fue un retazo, porque cuando en 2005 sacan montes a la 4 tiempos y luego también estaba la Scorpa, la SYF, parecía que el mundo se iba a acabar y que todo el mundo iba a ser con 4 tiempos y de repente, bueno, sacas a Serco esta moto, Pachi, sube la cilindrada 3.2, una moto complicada, pero tú siempre declaraste que incluso te gustó, que fueron dos años interesantes de tu carrera deportiva con ella, ¿no? No, no, me gustó muchísimo, disfruté mucho en esa moto, donde no disfrutaba tanto era en el outdoor, porque el gran hándicap que tenía, bueno, eran dos, por una parte que tenía muchísimo frenomotor, nosotros no teníamos inyección y no teníamos la capacidad de electrónicamente subsanar esto, entonces, ¿qué pasa en el outdoor? Cualquier problema que tenías y tenías que cortar el gas para poner el cuerpo bien y reaccionar, la moto es que se paraba, entonces te quedabas sin inercia y era muy, muy difícil eso, y además había un factor que nosotros lo teníamos calculado, mi moto respecto a dos tiempos pesaba un kilo y medio más, muy poquito más, pero a nivel de inercia que cogía de reparto de pesos era terrible, y entonces hacías una cosa, cualquier gesto intentabas bajar despacio, quitar inercia a la moto y te hacía un efecto látigo, pero algo brutal, ¿no? Entonces eran los dos cándicaps más grandes que tenía que en el indoor, por suerte, no se notaban tanto, incluso llegué a hacer uno de sus campeonatos fue en 2009 con la Cuatro Tiempos que yo pues le doy muchísimo mérito lograr con esa moto, con la fábrica, con los recursos que tenía Sherco en ese momento pues plantar cara a la competencia con esta moto, yo creo que es un hito y algo bonito recordar. ¿Y cómo ves al final el Cuatro Tiempos? Pues bueno, a partir de, creo que, bueno, no sé en qué año dejó de fabricarlo Sherco o dejó de tener protagonismo, pero ahora parece como que se ha quedado Montesa, que efectivamente ellos apostarán en 2005 por esto y continuarán. Tenemos ahí a tu amigo Kuroyama también que en Yamaha trabajan con la escorpa modificada que es la Yamaha esta, pero ¿cómo ves tú el futuro? Al final tenemos aquí motos de Cuatro Tiempos, tenemos motos de dos tiempos con inyección como la Vértigo, tenemos la decaulación, ¿cómo ves tú a nivel técnico el futuro? ¿Qué te parece más interesante? ¿Dónde vamos a ir? Bueno, digamos que el tema está en que Cuatro Tiempos pues se empezó a trabajar fuerte por temas de miedo a las homologaciones, no poder vender motos. Una vez esto pasó y vieron que podían homologarla a dos tiempos, no hay duda que por costes, facilidad y competitividad a dos tiempos era clarísimo que estaba allí, ¿no? Todo hay que demostrar como hicimos nosotros con la moto con recursos justitos, con presupuesto de una fábrica de trial o de HRC, pues hacer una moto funcionaba, pero a nivel de costes no había color, más fácil de mantenimiento, menos costosa, más ligera y era la moto que a nivel serie, prestaciones, pues funcionaba mejor, ¿no? Por eso se optó de parar esa vía. ¿De cara al futuro? Yo creo y estoy convencido que el eléctrico será un puntazo increíble. A día de hoy soy consciente de que aún es un proyecto más que una realidad, pero de todas las virtudes que te ofrece o que podrá ofrecer, yo creo que son increíbles, ¿no? El tema de poner, tener una moto propia para cada persona, como la eléctrica te lo dará no habrá ninguna. Ahora tú te puedes comprar una moto de serie y sí, vale, le tocarás un chicle, si tienes suerte y alguien te toca un poco el encendido, dos chorraditas, pero básicamente es la misma moto para ti que para mí que para un chaval de 10 años que para uno de 90. Con la eléctrica a nivel de software es que lo haces todo. O sea, lo que se te ocurra, lo que tengas ganas, allí estará. Aquí es una moto muy potente abajo, la tienes. Que no, la quieres suave, la tienes. Es que será tan configurable que a nivel de experiencia del usuario encuentro que será súper positiva como un tema de satisfacción y personalización, ¿no? Creo que por allí será una gran cosa. Le preguntaba ayer a Adam que opinaba también de la parte de eléctricas y decía que él lo ve que efectivamente está todavía muy lejos, pero quizás él no tiene la sensibilidad de a ver, como tú, que tú ahora coges tu gas gas TXT y de gasolina me refiero y estás casi a tu nivel del que estabas de piloto profesional y además tienes una eléctrica. Tú sí que nos puedes decir exactamente teniendo esos dos motores diferentes en que realmente se están muy lejos de lo que puede ser que se haga imagínate a cuatro años un trial GP con una moto eléctrica o realmente no queda tanto. Yo si me dices cuatro años no apostaría nada porque la verdad que más el mundo eléctrico puede evolucionar en cualquier momento ahora de hecho la premisa un poco es en el mundo eléctrico lo que más falta es que a día de hoy todo es irreal tú coges una moto de gasolina y le das gas y ahí pues el motor que funciona las inercias y las cosas pasan entre comillas porque sí o sea son cosas reales en la eléctrica todo es ficticio o sea todo lo que tú programes todo lo que tú hagas cómo utilices los sensores los datos que recibes pues claro esa es la gran faena que hay después por otra parte las baterías y la potencia del motor pero si tú ese trabajo previo lo vas haciendo o sea vas trabajando y poniendo punto la forma en cómo te das la potencia cómo la aplicarás en un momento dado es cuestión de esperar y a la que llegue un motor potente y una batería potente harás un clic y ya tendrás un motor competitivo entonces ahora la faena es esa es hacer que la moto eléctrica sea lo más parecido a la de gasolina a nivel de reacciones o mejor porque al final la moto de gasolina cuántos años hace que entre comillas es la misma o sea vivimos una continuidad de muchos años entonces ahora la idea por una parte es darle esa sensación al usuario que baje de una moto de gasolina suba la eléctrica y no note cambio y le pueda sumar ventajas es decir mira no tengo ni que arrancarla no me hace olor de gasolina al coche o sea darle muchos plus me voy a Andorra no hay que carburarla ni comprimirla hay muchas ventajas pues es darle esas ventajas y una sensación de pilotaje parecida a la gasolina y eso creo es lo que hay que trabajar y vale que a día de hoy quizás no está ni la potencia ni la autonomía para depende quién yo por ejemplo con el tipo de tirado que hago en zonas parecidas hago dos horas con la moto eléctrica y dos horas dos horas y media con un depósito de gasolina digamos que estoy bastante a la par lo que sí tengo un handicap en cuanto a nivel de recorrido si hago más excursión pues irá un poco menos pero eso ya llegará o sea eso entre comillas a mí me da igual yo lo que quiero es que la gente llegue a experimentar las mismas sensaciones o mejores con una moto eléctrica y cuando todos esos beneficios de mayor autonomía mayor potencia vayan llegando ya los tendrás aplicados es solo meternos en la moto y disfrutar sí sí totalmente además de hecho en los últimos años ha habido bueno en los últimos dos años ha habido modificaciones importantes de hecho gas gas es la única que tiene caja de cambios ya tienes una caja de cambios 6 velocidad en la moto eléctrica que no la tiene ni la electric motion y la yamaha creo que tampoco y ya tenemos también embragues mecánicos con su aceite y todo dentro de lo que que eso también ayudará a que los pilotos especialmente de gran nivel pues os sintáis más cómodos ¿no? porque el embrague es un punto tan clave para vosotros que tener esa sensibilidad con él es clave ¿no? yo creo que el embrague tiene que estar y el cambio también al menos para nuestro deporte la ventaja es que si tú quieres no hay que usarlo ¿sabes? claro es lo bueno tú dejas como por ejemplo electric motion que funciona sin relentí entonces el embrague entre comillas es un accesorio extra pues al final son todo pluses que pueden venir con el tiempo así que a día de hoy yo cojo mi TXT y hago zonas de mucho más nivel pero eso no quita que a mí lo que me excita a nivel técnico de evolución en el trial sea más la moto eléctrica que la de gasolina es lo que me mueve más ¿no? yo a día de hoy y más no estando en el mundial de tirar el GP subir un escalón un centímetro más un centímetro menos me da igual busco más sensaciones busco más que cuando estoy con la moto eléctrica pasa gente andando y me sonríe y me dice se pone a hablar y qué chulo qué interesante gente que antes igual pasaba por allí te miraba mal luego cogían el móvil y llamaban son cosas que estoy más interesado aunque el aficionado del trial pueda disfrutar de su deporte de la forma más tranquila y si es eléctrico que sea eléctrico o si es gasolina que sea gasolina pero ya te digo es una de las inquietudes que tengo yo a día de hoy y yo no voy a ganar ningún mundial eso ya lo he hecho lo he intentado durante muchos años y ahora una de las cosas obviamente a nivel personal me gusta estar en forma y entrenar y disfrutar haciendo zonas de nivel pero me mueve muchísimo este tema y además bueno al final tenemos aquí una foto la tengo que invertir para que se vea bien no meterme a mí que fue esto es el salón de Milán de este último año el EIMA que tenemos a la figura de KTM asociado a GasGas bueno creo que al final cuéntanos un poco más porque quizás estamos todos un poco a la expectativa de qué va a pasar con KTM con lo que haga con GasGas entiendo que teniendo un buen producto base como la TXT que se ha mantenido desde el 2002 no ha cambiado la Pro a nivel de concepto a nivel de motor y tal pero tú mismo has reconocido muchas veces que quizás como la moto de serie que te encuentras y sacas de la caja tiene un nivel altísimo y probablemente con la llegada de KTM y el proyecto este eléctrico que además a ver GasGas sigue siendo la única que ha ganado un mundial con motos eléctricas lo ganó Colomé creo que fue Gubián y fuiste tú también entonces bueno ¿cómo crees que pinta el futuro con la llegada de KTM y si todas estas cosas que nos comentas el eléctrico y el futuro crees que apostarán por ello y le darán bola para que bueno haya algo divertido al final todas las motos desde que yo empecé a hacer trial son las mismas mi primera 2,5 que fue la Beta Tecno es el mismo motor que la Beta de hoy entonces o sea está el mundo del trial digamos muy estable desde hace muchísimos años no solo GasGas GasGas tiene la virtud que tiene la mejor moto digamos era la moto que al menos cuando yo estaba en otras marcas la tenían como referencia y es la que buscaban imagínate y marcas que aún no han hecho una evolución de ese momento en el que estuve yo entonces por una parte tiene una gran base digámoslo así yo tuve la suerte que el 2000 suerte entre comillas que el 2000 a 19 lo pude destinar a probar todas las motos a un poco hacer entre comillas lo que quería y yo tenía claro que si me tuviese que gastar el dinero en alguna moto trial para mí solo había dos opciones y una era la GasGas entonces a día de hoy poder estar trabajando y colaborando con una moto en la que yo creo por una parte eso me gusta porque creer en el proyecto es importante y realmente que no estés allí a nivel de marketing y que te hagan decir pues di esto me pasó que algún año me decían no pon un vídeo y decidí que el Embraer va muy bien pero es que no nos va muy bien eso me había pasado entonces puedo estar en un sitio en el que crees en el proyecto creo que es importante y ahora estoy en un sitio así y quiero aprovecharlo y un poco como todos la llegada de KTM yo la cogía con escepticismo porque digo no sé qué va a pasar realmente si vienen aquí si quieren ver la moto después miran el trial es muy pequeño nos interesa no sabes da un poco de miedo cuando viene un monstruo de este tipo a trabajar contigo y he tenido la suerte ya pues de hacer test con la gente en colaboración con KTM y GasGas y lo que más me flipa es que pues ya piensan no modelo vista sino dos modelos vista en el trial o sea le tienen ganas le tienen muchas ganas que yo no digo que en cualquier momento puedan optar por decir mira hasta aquí o no o sí pero al menos la ilusión las ganas la gente que ha venido me ha sorprendido muy gratamente o sea porque estamos aquí para hacer cosas chulas no queremos ser uno más entonces el proyecto es guapísimo falta pues que ahora todo siga hacia adelante el trial pues evolucione podamos practicar el deporte que para mí es el gran handicap que no podemos ir en moto tirar por la montaña o sea aunque hagamos cosas chulísimas es un deporte entre comillas prohibido que cada vez hay más áreas pero lo que tenemos que intentar es que si hacemos productos cojonudos los podamos usar si no 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 servirá de nada totalmente a ver aquí nos preguntaban también habrá que dicho que la que más te gustaba era la gas gas y luego después de esa cuál era la que más te gusta de las motos de serie yo sí muy sé que tenía que comprar cualquier moto era la gas gas o la TRS sí además son son motos con una filosofía relativamente similar dos tiempos carburación y son dos grandísimas motos yo creo que están todas en un buen punto TRS también lo está obviamente porque además es una moto mucho más nueva mi proyecto nació en 2016 y obviamente naces con ese punto de evolución y lo que tú comentabas Beta pues por ejemplo el bloque motor la han arrastrado que ha sido de la Tecno la Rep la Evo y a ver si llegará algún cambio tenía por aquí alguna foto puesta de la etapa de Beta creo que también es interesante que la gente sepa que después de aquella etapa de Cerco tan productiva con 13 años te diste una oportunidad de continuar en el Mundial lo hiciste con muchísimo mérito porque lo diste todo te relacionaste además hiciste una cosa muy chula y a principio de año como muy fresca ¿no? de venga aquí sigo dando guerra y cuéntanos un poco cómo fue este último año de categoría máxima con Beta ¿acabes? pues la verdad que después del 2017 que fue un año ya no por el resultado que terminé el séptimo sino por las consecuencias de ese resultado que fue un año muy duro para mí porque no disfruté ni un solo minuto encima de la moto entonces las cosas no salían yo no entendía por qué no podía pelotar como yo quería el embrague ese nuevo que estábamos trabajando no sufrió ninguna evolución todo el año no se adaptaba a mi pelotaje y fue un año que te digo a nivel personal y ya obviando el séptimo lugar digo es que no me reconozco digo no sé si soy yo que me he caducado pero no lo creo estoy entrenando el nivel lo tengo solo me pasa que no comprendo porque las cosas no salen unas veces me salían otras no era muy inconstante y digo no puede ser yo no quiero retirarme del trial con este mal sabor de boca después de mi trayectoria digo independientemente del resultado digo vamos a intentar ver o al menos yo comprender qué es lo que había pasado y empezamos a hablar con con Trueba desde aquí España y con Lapo y surgió la posibilidad lo que ya era un poco tarde era final de noviembre de hablar con con ellos para hacer el mundial claro las condiciones eran delicadas muy justitas creo que es el año con menos presupuesto de mi carrera era o sea presupuesto muy muy justo pero fue más una inversión para sentirme yo bien que no realmente tener a nivel de equipo no de moto porque la moto realmente funcionó muy bien sino que a nivel de equipo eran las medidas muy justas imagínate yo siempre intentabas entrenar en distintos sitios para tener variedad de terreno pero preparar bien las carreras y el año en beta me pasé el 99% de los días entrenando en Tarragona que tengo mis cuatro sitios contados y ya está o sea porque no había para más no daba pues empezar ese año sí que me encontré la moto mucho mejor de lo que he vivido y a nivel de chasis funcionaba muchísimo mejor el motor evolucionario y sobre todo el embrague pues una moto que se adaptó a mí y disfruté mucho pilotándola la verdad pero también lo que pasaba un poco era una moto bastante especial había piezas de hecho la que te comentaba la de 2018 que tengo yo en casa guardada es la única moto que yo no tengo tal como competí hay un 90% de la moto que se entera pero por ejemplo el embrague no me lo dieron suspension no me la dieron porque son piezas piezas especiales no estaban no quedaron para mí y claro disfrutaba mucho a nivel de carreras porque la moto funcionaba pero a nivel de equipo fue muy justito y yo les digo bueno lo probamos quiero hacerlo y las situaciones la verdad que fueron buenas esas en un año con la lesión en el codo que no fue sencilla hicimos dos podiums terminé quinto las situaciones eran buenas y empezamos a hablar por eso si te acuerdas que había ganado España en Madrid a final del 18 que me fui hubo la fiesta de Betán Italia querían que fuese y parecía que todo iba encarrilado y que pues sería claro para seguir un año más y de pronto me pasaron una oferta una lavaja digo y esto no puede ser si intentamos hacer un 2018 poniendo esfuerzo por parte de los dos porque ellos de entrada querían ya David no querían a nadie más o nos esperaban coger a nadie más y yo también puse esfuerzo de parte mía y digo pero si el tema va bien y queremos seguir digo yo un año sí no puedo seguir es imposible y no fue así por desgracia decidieron o al menos intentaron coger más pilotos en vez de más calidad y pasó esto que fue un año bueno para mí una buena despedida mi última carrera mundial hacer tercero creo que mucha gente no puede decirlo o sea terminar con un buen sabor de boca pero sí que te dejas un poco parece que puedes haber dado más ese punto y dices exactamente sí pero no sí pero no porque me sentía bien pero por otro lado digo bueno va hemos hecho un gran año hemos terminado muy bien y no me veo para hacer otro año con este esfuerzo si lo hacemos que sea bien si no es momento de decirlo yo creo que también y es una opinión personal que no tocaba que tú te retiraras porque no hay más que ver lo comentaba con Tony con Adam creo que los pilotos de tu generación no hay más que ver a Fuji también tercero el año pasado de tu generación habéis crecido en la etapa profesional dando vuestro nivel cada vez más hacia detrás cada vez más reciente es complicado que un piloto de 37 38 años de repente te haga su mejor pilotaje en esa temporada entonces bueno digamos en broma lo dijimos con John Pons que fue mi último mochilero oficial aquí en Beta del 2018 nos mandamos una foto del podium con Fuji tercero y en broma decíamos mira podríamos haber sido nosotros claro tú miras un año antes tú hubieras ganado Fuji si las cosas van bien igual podrías haber optado a ese lugar obviamente no no es para quitar méritos a Fuji porque es un año brutal y es increíble y no quiere decir que si yo hubiese competido hubiese estado allí pero un poco deja entrever que quizás hubiese sido posible o sea por esa parte sale un poco mal pero por la otra al final del trial si tiene algo bueno o al menos para mí y quizás ha sido también un punto débil mío es que es un deporte individual y a mí entre comillas yo estaba a veces mucho más feliz de tener un día cuarto que algún día había ganado porque mis sensaciones encima de la moto con las zonas eran mucho mejores he hecho un trial cojonudo he hecho muy bien esas zonas increíbles pero todo el mundo había ido muy bien y había hecho cuarto pero hostia que trial más guapo en cambio algún día que habías ganado dices qué sensación sí he ganado pero ese ha hecho un 5 y en última zona hay ciertas cosas entonces al final el trial creo que hemos llegado a este punto porque nos gusta mucho porque dedicamos muchas horas porque le buscamos el límite y porque lo disfrutamos y un poco como estás retroalimentando ¿qué pasa? que para poder vivir y disfrutar de esto tienes que coger y entrenar muchísimo porque si no con tanto nivel te vas atrás y ya no puedes seguir pues una consecuencia entrenas disfrutas y como los rivales son muy muy fuertes y en España de novedades es como un mundial digamos que de los 5 primeros mundial 4 son españoles porque Fuji no corre el mando a España claro te ves estás obligado siempre en cualquier campeonato a dar el máximo a dar el 100% hay que haber un segundo perdona que me comentan es verdad que está aquí como tu cámara pensando que no se ve ¿a ti te pasa? que tu imagen tú te ves en movimiento sí, sí, yo me veo quiero que parellente otra vez a ver me puedes invitar si quieres vale venga salimos entramos de nuevo ¿vale? con Caves vamos a esperar a ver por alguna razón no sé si le veía a Caves vamos a ver a ver si ahora lo conseguimos ¿ahora sí? ahora sí ahora sí se ve que da un poco pillada la cámara no sé por qué te escuchábamos bien vale, vale oye es súper interesante lo que comentas Caves es verdad y es una pena que al final las marcas y además no solamente por tu caso pero se ve que en general muchas veces se prefiere la cantidad a la calidad en cuestión del tema de los pilotos me da muchísima pena que ese mérito tuyo no se reconociera porque posiblemente seguirías hoy bueno pues dando mucha guerra no me cabe ninguna bueno es que piensa que se llegó a un punto en que ahora quizás no tanto se valora pero hace unos años la gente estaba cansada y se nos machacó mucho nosotros que queríamos mantener nuestra posición delante que impedíamos cambios de reglamento para así que no entrara ningún piloto nuevo y eso nunca tuvo ese sentido o sea lo que pasaba es que entrenábamos mucho entrenábamos duro y entre comillas tú quieres lo que te mereces mi primer año mis primeros años fueron de picar piedra y empezar y estrenar zonas y sufrir y cuando tú te lo ganabas tenías tu premio y yo hasta que no hice mi primer indoor ya no del mundial de España me costó la vida tuve que hacer podiums en el mundial outdoor o sea era dificilísimo ahora que pasa se ha llegado un punto que hay los jóvenes hay pobrecitos claro si no tienen opciones las opciones hay que ganárselas hay que trabajar se llegó un momento por ejemplo 2018 que no hice el mundial indoor yo optaron por poner más pilotos jóvenes y baratos dice mira cogemos al Tony y al Adam y los demás mira cobrarán esto si quieren que vengan si no no los jóvenes en vez de entender que no era su momento porque si tú dices que sí a día de hoy a 5 no esperes mañana que te den 6 ya has hecho la cruz de aquí irás abajo entonces si no empiezas valorándote vamos mal y pasó un poco eso los chavales jóvenes empezaban a pedir querían ir a los indoors decían que sí para ir a correr gratis y se cargaron un poco el mundo al final para nosotros el trial indoor era un sobresuelto necesario el trial por desgracia no es un deporte en el que pues yo ahora pueda retirarme y vivir tres vidas como alguien futbolista ¿no? entonces era una parte importante que también pues tenía sus riesgos era complicadísimo ir a los indoors era peligroso podías hacerte daño ahora están asumiendo riesgos por nada por darse una oportunidad cuando hay pilotos que aún bajo mi opinión aún no pueden estar allí o sea este año empezaron el mundial indoor en la reunión y fue Tully campeón del mundo que retiraba 125 un nivel lo ha ganado y tiene su mérito pero no para estar ahí por mis respectos no es para estar allí ¿no? sí, sí, sí totalmente totalmente sí, sí además lo sabemos bueno la gente que nos ve pues que sepa también que para yendo al indoor recho ahora mismo el XTA que tú además estás de comentarista y lo disfrutamos muchísimo yo aunque no sé que ataran me gusta escucharte a ti y lo entiendo bien en esa parte hay pilotos que van directamente como invitados hay otros pilotos que sí que tienen caché que son como unos mil entre mil y tres mil euros por participación que ni aún así corrígeme claro tú no te puedes cubrir lo que implica eso tú fíjate mandar cuatro personas del equipo a la isla de la reunión imagínate se dan es igual no es la reunión irte al tirado de Estrasburgo te dan mil euros cuenta la carretera lo que le pagas a tu mochilero y después lo que pagarás de impuestos porque al final esto es brutos eres autónomo que sacas de ir allí o sea es la verdad vale sí mil euros para una carrera puede parecer mucho no no pero mira todo lo que implica todo lo que conlleva ¿sabes? pues claro es una forma de cargarte el mundo del triado al menos las opciones que tendrás en un futuro de sacar un sobresueldo por tener la oportunidad de que igual no te toca hay que ser consciente ¿no? así que hace mucha ilusión que te digan mira podrás ir a correr el mundial indoor en la reunión pero es que ¿cómo voy a ir yo? es que no se me ocurriría ir ¿entiendes? es un poco no y además por el propio por el propio espectáculo porque al final el que no entiende y que va a ver el espectáculo lo que se acaba encontrando es un tío que no es capaz de hacer ni la entrada a la zona bueno y que en cuatro minutos se atravese en el box es como el tema de que digan que hay demasiados españoles o que eres eres mayor da igual en el mundial de Speedway o de Ice Speedway todos son del mismo país y yo si me pongo a ver una carrera no sabré si es joven si es de allí si es de allá yo quiero ver que los que están allí hay pique hay nivel está disputado es bonito lo demás ¿qué quieres que te diga? al menos es mi opinión tú en un mundial lo que buscas es a los mejores pilotos del mundo luchando no buscas un reglamento inventado para que entren dos jóvenes más uno que ha hecho quinto porque el cuarto pasa y porque es no estás en un campeonato del mundo si no puedes decirle campeonato Pepito a los palotes de trial invítale a quien quieras pero el mundial campeonato del mundo de trial representa que tienen que ir los mejores pilotos estás buscando lo mejor de todos no tiene sentido que te saltes pilotos si el Gironi es tercero del mundo ¿cómo está de reserva? es que es absurdo aquí se lo ocurre esto lo hablé con él estamos locos y de hecho el piloto reserva que al final ha sido ganando la posición carrera a carrera que al final ha quedado tercero en este año 2020 entonces es una pena porque efectivamente y luego hay un punto más allá es que normalmente estos pilotos son los que desarrollan las motos de serie o lo que lleváis un poco esa evolución técnica a luego la serie entonces bueno todo por coherencia de alguna manera debería ser así y luego no sé tampoco cómo ves bueno hay dos cosas que quería comentarte te voy a hacer una primera para que no se me olvide y es ayer hablé con Adam una cosa que me gustó mucho y me decía me decía sobre Tony decía lo de Tony es que es una bestia porque entre otras cosas se mira la zona que bueno al milímetro lo que tú comentabas al principio de la bici de triad que se la mira al milímetro sabe por dónde tiene que ir lo tiene todo súper claro concentración tal creo que Adam un poco también es de esa misma escuela que lo tiene todo muy trabajado seguro cualquier piloto que esté allá arriba es de esa escuela o sea no puede ser de otra forma porque una cosa es que sea un resultado de un día puntual que eso pues sucede si tienes nivel pero cuando tú buscas esa constancia tiene que haber muchas cosas bajo control o sea vale que Tony lo hace pero Adam lo hace seguro Geroni lo hace y tú lo hacías también y la pregunta y la pregunta cabes a donde quería llegar es ¿tú crees que los pilotos de ahora tienen el nivel técnico de ir en moto pero les falta eso? porque una vez tampoco vas a decir sobre quién ni nada pero una vez que comenté contigo me he visto a veces algún indoor y he visto por donde quería pasar algún piloto decir coño si tienes el nivel pero por ahí no se ve la zona o ahí no está el paso quizás está faltando un poco eso en la nueva generación la forma en que veis la zona la trabajáis mira yo te muestro un ejemplo para eso que es muy fácil cuando había el reglamento este de Open Free de contar las flechitas que a mí no no me ha apasionado como está hecho pero un poco la filosofía sí estaba muy bien porque obligaba al piloto a ser consciente de su nivel ¿sabes? y es mucha gente probando aberraciones dice a ver ¿qué estás haciendo tú probando este paso rojo? es que es absurdo ¿no? entonces mucha gente lo que le pasa es que no es consciente de su nivel real y no lo traslada bien en las carreras y escuchas auténticas tonterías ¿no? es así porque al final son muchas horas en la moto muchos años y entiendes más o menos todos nos equivocamos porque a veces cosas que piensas que no se hacen se terminan haciendo o al revés porque estás buscando el límite ¿no? pero ha llegado un punto que dicen cosas que son muy exageradas ¿no? y estoy convencido que mucha gente tiene mucho nivel pero no le saca partido no le saca partido es increíble como un ejemplo ahora estoy colaborando con un chaval que es de Polonia el Milos que tiene 15 años jovencito y quieren pues trabajar fuerte su visión del trial y claro con la distancia pues trabajamos por internet él me manda cada día sus vídeos yo se los analizo con el editor de vídeo les marco líneas lo que hace mal se lo explico le tomo apuntes y claro con la misma técnica de un día para el otro porque es un tema técnico al final hace falta tiempo para asumirlo para aprender habilidades pero al mismo piloto le mando unas indicaciones el día siguiente le mando un vídeo y ya lo hace ¿sabes qué decirte? entonces es un tema de concepto explicándole por internet mismo con una edición que le hago con rayas marcando mira haces aquí mira el terreno cómo está cómo te lo planteas se lo explico el día siguiente o la misma tarde me manda un vídeo haciéndolo entonces mucha gente tiene mucho nivel pero no le saca partido y también del mismo modo yo pongo el ejemplo mi hija por ejemplo le gusta el tenis lo primero que hice es apuntarlo a una academia de tenis para tener unas bases buenas en el trial ¿qué pasa? la gente es muy autodidacta hasta hace poco no se ha empezado a coger el chip de cursillos entonces se empiezan a hacer tantas cosas mal se cogen tantos malos hábitos que después cuesta muchísimo quitarlos y uno de ellos es este que la gente no sabe mirarse a la zona les cuesta un montón es una fase que van de flecha en flecha dicen mira tengo que ir de esta flecha a la siguiente no no lo importante es lo que hay entre medio cómo usar ese terreno para que la siguiente flecha lancar es lo mejor posible o ya no para hacer cero a veces es evaluar decir mira ir a usar el cero tengo un 50% de hacer cero un 50% de hacer cinco igual si hago esta trazada tengo un 90% de hacer un uno a veces es importante pues ahora hay muchas cosillas y detalles que yo veo que los pilotos jóvenes no todos porque hay gente muy ordenada por ejemplo Marceli es un ejemplo a mí me gusta mucho cómo se debe pilotar y cómo reflexiona Jaime Busto obviamente es un piloto top no hace falta decirlo hay gente que ya es ordenada pero muchísima les pasaba eso que intentan un ejemplo mismo antes de una carrera lo que intentas o lo que intentaba yo era coger feeling ni más ni menos no iba a matarme en cambio ves algún piloto cayendo dices a ver si tú ahora te empiezas a caer coges malas sensaciones cómo vas a entrar en la primera zona del triado son un montón de pequeñas cosas porque tú lo que buscas es una constancia una regularidad para estar allá arriba el máximo tiempo posible no buscas hacer hoy la carrera de tu vida ¿no? entonces son muchos detenidos que la gente no le acaba de sacar partido y yo siempre lo he dicho realmente no es que sea yo muy bueno técnicamente tengo mis carencias me faltan cosas pero al menos entendí o supe sacar el partido a lo que yo sabía y si una trazada todo el mundo la hacía por la izquierda y yo no la veía es que sabía que no la haría pues el día antes me acuerdo mira un ejemplo claro es una victoria que tuve un año en Andorra y estuvimos con Luis Gallac rascando una zona en media hora el día antes del sábado porque yo es que Luis no lo veo no lo veo no lo veo y cambiamos a trazada pasé a esa zona y acabé ganando el triado por dos puntos hostia mira que buena entonces claro hay tantas cosillas tantos detalles que pueden marcar la diferencia que quien los tiene en cuenta y pues obviamente Tony está clarísimo como los tiene en cuenta Adam sin duda pero los cuatro o cinco de adelante esta forma de trabajar la tienen muy interiorizada y la hacen muy muy bien y ahora los jóvenes es una faena que hay que hacer ¿no? tienen que entenderla porque a veces parece que se centren más en disfrutar que no un poco en trabajar para un objetivo ¿no? entiendo que el día a día hay que buscar momentos para todo y hay momentos que tú tienes que terminar y hacer el típico vídeo de Willy Weinstein pero es que el entrenamiento no ha sido eso mucha gente se piensa que sí mira hoy ha ido se ha pasado el día con una rueda Tony ha acestado el día con una rueda y se va para casa no Tony entra lo que tiene que entrenar después hace su super vídeo y ya está pero o sea su día a día no es solo jiji que ja no hay momentos complicados mira aquí tengo una foto no sé si seguirá Tony conectado la verdad que es un piloto aquí salíais Tony y tú hablando en un en un X-Trial la verdad que además tenéis muy buena relación ¿no? siempre habéis tenido muy buen feeling entrenabais juntos y demás aquí está Tony la verdad que da gusto escucharle mira me llamó muchísimo la atención nos contaba que hacía muchas zonas del outdoor en tercera la verdad que que es increíble como lo tiene todo tan controlado esa capacidad física y mental de gestionar la carrera los entrenamientos el sacar el máximo de sí aún a pesar de estar bueno 27 títulos consecutivos ahí arriba es brutal tú en tu etapa que has coincidido con él cómo cómo lo has vivido y yo creo que también le comentaba ayer a Adam que sin duda Tony pues ese nivel que ha puesto tan alto os ha ayudado también a todos a tirar para arriba ¿no? de alguna manera el nivel de exigencia pues yo creo que ya no es solo Tony creo que ha sido todos ¿no? hemos sido 4 o 5 pilotos que uno con otro que te decía te vas retroalimentando ¿no? porque todos van muy bien y el momento en que tú solo te planteas por ejemplo a Tony y te fijas solo en él ¿qué pasa? que si no lo ganas y pasa alguna cosa la puedes liar y terminar quinto o sea al final son muchos pilotos que te van exigiendo ¿no? y creo que es la clave que han sido un grupo de pilotos porque si dices bueno solo es Tony me relajo un poco y hago segundo no, no si te relajas le haces séptimo entonces es un conjunto de pilotos que hacen que te estén exigiendo siempre y por eso hemos llegado donde hemos llegado hasta tantos años en el top porque hemos disfrutado porque sobre todo y lo que decían nos gusta mucho lo que hacemos porque si no sería imposible yo pongo un mismo ejemplo yo a mi hija le gusta el tenis y digo yo no te voy a obligar a ir a jugar a tenis ni te voy a obligar a ver un partido por la tele tiene que salir de ti y yo creo que toda la gente que hace cosas grandes eso ha sido su obsesión yo recuerdo que de pequeño ahora vivimos una época muy feliz para el aficionado excesivamente feliz porque abres Instagram y tienes vídeos de Tony de Adam de Geroni de todo el mundo gratis o sea es brutal o sea es vivir en el limbo si te gusta el problema es que dejas de valorarlo yo cuando era pequeño no había vídeos había el pero ye de los pensiones que iba de muchilero con Terres y con Colomé que hizo una productora que era TVA y hacía los vídeos resúmenes de Mundial de Trials sí se daba fiasco claro sí después hacía se decía asco sí sí pero claro yo esa cinta pasaba eran de dos en dos trials por ejemplo empezaba Mundial Irlanda e Inglaterra y si esa cinta era en febrero la cinta igual salía en abril o final de marzo yo estaba cada semana llamando que mi padre me decía para ya que se van a cansar de ti que ya está la cinta que ya está la cinta y me acuerdo que años después al haber trabajado con Perro y Yes le digo ¿te acuerdas de un chaval muy pesado que os llamaba siempre? siempre digo pues mira era yo y es un poco eso que lo vives es innato y es tu día a día y lo haces sin esfuerzo porque es realmente lo que te hace disfrutar totalmente totalmente y una pregunta cabes tú imagínate ponte en su puesto idílico y te dicen oye imagínate GasGas o KTM te plantean oye carta blanca vamos a poner imagínate 2021 puedes o dedicarte a ser director de competición una figura un poco de gestión de un equipo de competición si fuera eso ¿a quién ficharías? ¿a quién tendrías en tu equipo? imagínate que nadie tiene compromiso con nadie están todos libres en el mercado ¿a quién tres pondrías o quién dos pondrías en tu equipo para ser campeón del mundo? Bueno Tony a mí ¿no? a ver obviamente claro es que viendo las cifras de Tony si quieres ganar el mundial prácticamente tienes que intentar ficharlo yo siempre he dicho que Tony es muy completo demasiado porque técnicamente es el mejor pero creo que allí se puede más o menos estar o estar cerca o si un día falla puedes estar ¿no? sí pero para mí la gran diferencia de Tony es el físico entonces yo es algo que aunque esté 15 horas al gimnasio cada día no la atraparías una parte es innata puedes mejorarla pero cada persona tiene un tope y por más que yo trabaje eso no estaré al nivel de Tony y para entender el ejemplo es fácil si tú ahora te coges te pones aquí de pie y haces un salto de un palmo controlarás muchísimo ¿no? no hay problema tendrás control podrás caer en la baldosa que tú quieras no hay problema pero si te digo salta lo más alto que puedas cuando tú lo haces en ese momento estás perdiendo el control si tú das tu máximo físico tienes el control ¿qué pasa? que en el momento en el que yo o quizás otro piloto está dando su 100% físicamente para hacer un paso técnico ya pierdes precisión pierdes control en cambio Tony no está su 100% entonces Tony está en un momento físico cómodo en el que tú ya no estás cómodo entonces él es mucho más preciso y aparte de que tenga mente es muy bueno hace que como físicamente es tan fuerte él sea tan constante porque no está llegando a su máximo entonces para mí quien tiene opciones de hacerlo bien si trabaja o intentarlo es por ejemplo Jorge Casales en el aspecto de que físicamente creo que es muy fuerte físicamente quizás sin conocerlos al dedillo todos los pilotos pero yo sí quiero plantar que ahora me dices mira Tony no puede ser tienes que apostar por un piloto y trabajar para que pueda llegar a ganarlo una apuesta pues uno podría ser Jorge porque es muy fuerte esa es una opción después Jaime tiene mucho talento tiene mucho talento pero en el momento en el que llegue al punto físico es ahí donde surgen mis dudas porque yo creo que donde Tony marca la gran diferencia y esa constancia aparte de lo que te digo de que técnicamente es increíble es que físicamente es brutal entonces si yo quiero al menos intentarlo mi apuesta tendría que ser por alguien que físicamente se pueda acercar eso sería una que buen dato cabes porque yo creo que la gente del aficionado al final no entiende que el apartado físico cuenta tanto al final muchas veces parece como que que se andar mejor o se andar peor pero es como la moto la gente dice que para el trial no es importante o sea para el trial no es importante yo creo la moto del trial para hacerte ver para decir ojo estoy aquí soy súper bueno porque igual un piloto muy bueno en moto gp si va con un best pinos que como sabrás que es bueno no podrá destacar es mucho más complicado en cambio en el trial lo bueno es que con cualquier moto puedes llegar a destacar pero la que tú te acercas a su límite a mí me ha pasado o sea yo zonas que siendo profesional hasta 2018 no he superado nunca entrenando he cogido la gas gas de serie y he pasado el escalón ese de Tarragona que me contaste ¿no? ese de Tarragona una puntada que puse en Castellulí es que eso la había probado mil veces no había subido nunca y ahora que es un momento aunque ni entreno ni estoy muy en forma paso tengo otras carencias porque he perdido precisión no entreno tanto hay otras cosas hay otros motivos pero es para que te des un poco cuenta de que la moto llega a un punto en que aunque sea trial y cuente menos que en MotoGP está allí es un valor que llegará un momento en el que tú ya no puedas dar más de ti y la moto te dará ese plus entonces la moto por una parte y por la otra lo físico le da un punto que si yo salto dos palmos y Tony salta cinco pues más bien que yo salte dos palmos seguirán siendo dos palmos no hay más sí, sí, totalmente y la segunda pregunta esa imagínate que hay carta blanca es si te ponen la posibilidad de que tú el año que viene en 2021 en vez de la figura de director de competición o gestión de equipo pudieras volver a competir al máximo nivel te hablo de trial GP no te hablo de trial E lo harías imagínate con garantías te hablo de un buen equipo te hablo de medios económicos medios técnicos es decir oye, mira, cabes tienes el nivel tres temporadas ¿volverías? ¿daría ilusión? ¿o has perdido un poco el apetito de...? Es que o sea esta pregunta es complicada porque sabes qué pasa ahora el tema está en que aquí con Gracias KTM he encontrado un proyecto que me entusiasma mucho también entonces por una parte me sabría mal dejar escapar esta opción que comentas tú pero por otra parte el futuro que veo al menos que preveo es bastante ilusionante entonces poder trabajar para que la gente pueda disfrutar de sus motos de poder aportar mi granito de arena experiencia en ese aspecto y ahora tengo la opción dejar escapar a mi edad si mira si me aseguras que hago esto y después sigo con este plan te diría que sí porque el nivel puede ser que este no garantizo nada porque claro al final he estado en 2019 tocando la moto pero poco y este 20 está siendo como está siendo que es complicado entonces por un lado es tentador y tiene su gracia pero por el otro como lo que estamos trabajando aquí o lo que se prevé en Gas Gas pinta bonito pues me sabría mal dejar escapar ¿sabes? pues muy interesante Caves porque yo creo que mira nosotros en la escuela que tenemos de trial y lo que hacemos es verdad que nosotros pues tenemos TRS pero desde este año tenemos también Montesa tenemos una 4DT Cerco nos ceda moto y estamos esperando también que Vértigo nos ceda moto y de hecho el año pasado también teníamos una motocidad de Gas Gas entonces yo creo que ojalá siempre que una marca esté dispuesta a poner recursos y esté dispuesta a apostar por el trial todo el trial se beneficiará ya luego sea el aficionado quien decida qué le gusta más o qué le gusta menos pero esto que nos comentas de que realmente hay ilusión en KTM por todo esto creo que ojalá yo entiendo que ahora el inicio ha sido complicado porque claro han empezado a hacer lo han tenido que valorar todo lo que había aquí claro al final ha sido una entrada dura y complicada porque muchos pilotos que están en Gas Gas se han visto sin moto y es un momento duro y es difícil y parece que dices hostia están pasando un poco pero yo creo que es como tirar un paso de atrás para coger carrera y hacerlo mejor yo lo que estoy viendo de lo que me ilusiona es eso que los veo con muchísimas ganas y sí que a la momento de entrada nos ha dejado un poco fríos porque está todo muy parado están analizando cómo estaba el tema pero por otro lado desde dentro lo que estoy viendo es todo lo que presumiblemente vendrá y lo que quieren trabajar y eso ilusiona además un ejemplo bueno es la primera prueba nacional que hicieron aquí en Lleida hace poco fíjate cuántas casas había o sea sin ser la única marca que aparte de Jorge Casales tiene pilotos o sea la única que no deja motos creo que era la segunda o la tercera con más motos en carrera eso ya un poco te indica que el producto lo tienen sin ellos hacer nada la gente sigue valorándola y es una moto que utiliza para la moto España un buen ejemplo de lo que comentas lo hablaba con Geroni el otro día y es el tema Geroni como después de tantos años cogiste la gas gas el año pasado y hiciste te acuerdas el temporadón que hizo una de las temporadas que hizo Geroni fue brutal es que yo me he criado con una con una con una gas gas y es la misma moto y efectivamente esto que tú estás comentando lo demuestra también este punto un piloto que hace 10 años que no se sube a esta moto bueno Geroni dejó la gas gas en 2007 en 2006 en 2006 la dejó porque cogió la beta de la beta de Tony cuando fue esto pero es que ya no es criarse porque yo esta moto no la he vivido eso que te digo la he cogido este año pasado y me ha pasado he hecho zonas que jamás había conseguido hacer cuando estaba al máximo del máximo ¿sabes? aparte de que al Geroni le encajase mucho y fuese un año espectacular yo creo que es una moto que en general tiene sus aptitudes y por eso en general en las marcas que yo he vivido un poco era el punto de mira donde se miraban ellos y gas gas a ver no sé no sé qué pasará en un futuro pero claro puede ser o que ponga mucho foco en el eléctrico y la moto que estamos comentando la TXT mira es una buena moto se ha evolucionado un poquito y que dé lo que tenga que dar de sí porque el rédito de la gas gas ha sido muy fuerte al final han pasado por él y se han pasado por todo y la moto vuelve y yo siempre tengo una teoría quizás ahora no se cumple tanto porque bueno están todas a un buen nivel TRS y tal pero creo que el año que cierra gas gas esas motos se dejan de vender no se diluyen en otras marcas quizás ahora la cosa cambia porque es verdad que TRS está a un buen nivel el vértigo está a un buen nivel pero cuando pasó esto en 2015 yo creo que cerró gas gas y la gente se queda esperando a ver cuándo va a volver porque es verdad que la moto está a un nivel altísimo ¿verdad? claro es que al final el tema es ese el producto es bueno pasa lo que pasa por malas gestiones entiendo yo tampoco estaba dentro no sé decirte ¿no? pero el producto seguía siendo el espejo si no de todas de casi todas las marcas de triad eso es señal de algo ¿no? y un poco lo comento con mis amigos digo la gente a veces es demasiado marquista en el aspecto de que creo que hay que premiar a quien hace las cosas bien ¿no? y en su momento cuando salió OSA yo lo aplaudí digo mira le han puesto ganas han hecho un cambio quizás excesivo ¿no? pero un poco de aire fresco ¿no? entonces sí que el mundo lo tiene que hacer es pequeñito pero hay que un poco premiar a la gente que hace cosas interesantes y se esfuerce y le pone pasión ¿no? a lo que hace ¿tú crees que veremos una gas gas renovada en un futuro relativamente próximo o o se van a hacer cuatro cositas no sé yo no puedo decir nada eso es buena señal eso es buena señal no sé no sé ya veremos no sé que hay ilusión muchísima y que y que miran al futuro si no hay nada nuevo porque ahora estamos en un momento surrealista y nadie sabe qué puede pasar ¿no? pero al menos lo que yo he vivido ya te digo me hace ser optimista al final mira KTM tiene una experiencia muy importante pues en dos tiempos con inyección sin ir más lejos ¿no? creo que al final hay ahí tecnología y electrónica a aplicar en el mundo que no está ahora mismo con la cauración de gas gas la parte eléctrica también hay bien nos comentas al principio muy interesante todas las posibilidades que tiene personalización de software y demás yo creo que viene un futuro bonito ojalá que sea que sea así y nos hará mucha ilusión a todos que un tío como tú con bueno uno de los mejores 20 pilotos de la historia pues esté ahí para ayudarla a desarrollar ¿no? porque es síntoma de garantía quien sabe de trial nos dará un buen producto a los consumidores se intenta no aparte es una cosa totalmente distinta a la que he hecho nunca ¿no? pero pero sí que es estimulante y sobre todo si te pica el gusanillo de entender el porqué de las cosas son momentos bonitos de vivir y lo bueno que al final pertenecer al grupo de KTM lo que te da es que como ellos son tan grandes y tocan todos los palos es que les interesa el dos tiempos les interesa el eléctrico les interesa todo entonces es parte de lo de lo guapo ¿no? que trabajan con ganas porque ya no solo para gas para el trial sino porque ellos van un paso más allá y dicen es que igual de aquí encontramos algo que nos sirve para eso es un poco generarlo todo y lo que me gusta y yo siempre he intentado un poco hacer ver a las marcas cuando estaba es que al final sí que hay que ganarse la vida porque es un negocio para las marcas para las fábricas está claro pero no vendemos patatas o sea no vendemos un producto de consumo tú sí o sí necesitarás comparte el coche que sea aunque sea más barato para llevar a los niños al colegio o sea no hay evasiva no lo puedes evitar pero en el mototrial si no se preocupan la gente que las hace de poner entre comillas cachondo no las van a comprar entonces parte del objetivo que tiene una fábrica de trial es eso es hacer que el aficionado se enamore y eso es una cosa que sí que he visto y que están transmitiendo a tope KTM en su ADN está eso es que aquí venden pasión y eso lo tienen claro y constancia porque lo hemos visto en MotoGP la cantidad de años y esfuerzo y economía que han invertido ahí en estar delante y lo están consiguiendo ya con Paul y demás pues bueno al final ojalá ese espíritu llegue y lo veamos en un futuro próximo yo creo que ahora es bonito que todos que estamos aquí encerrados soñar un poquito ¿no? cómo sería ojalá una gama 2021 con un vértigo muy fuerte con una TRS muy fuerte con una gama amplia como están sacando con arranque eléctrico que son cosas muy chulas también Montesa pues bueno 301RR cambios también en ese sentido Serco a ver si sé que están trabajando por ahí en un motor en un embrague cambios a ver si lo terminan de implementar beta yo creía que iban a cambiar el modelo hace 5 años y seguimos esperando y todo el mundo así que bueno no sé a ver en qué queda esto no sé si tenéis alguna pregunta más para Caves entre tanto hay una foto que no he puesto y que quería poner si Tony nos está viendo porque creo que es muy bonita y no que es esta de aquí y esta es esta es 2004 el equipo y ahí estáis en el centro Tony y tú que fue ¿habéis compartido equipo? Sí ahora que contarles estoy en una dicta muy buena del año un año después era el 2005 que yo estaba con con Sherco ya que fue en un trial de Estados Unidos y yo justo había ganado al Tony al final fue por dos o tres puntos creo fue por poquito que después nos reímos dado un detallito ahí por las zonas pero se acercó Donato Miglio y dice ¿cómo te dejas ganar por ese viejo? o sea hablando de mí en el 2005 que tenía 25 años y no se daba cuenta que aún estábamos básicamente empezando nuestras carreras tanto Tony como yo o sea Tony nos conocemos desde el principio mis primeros años fuertes con Beta fueron sus inicios y los vimos muy de cerca con John Pons Ray Asad y todo todo ese clan la verdad que fueron unos años bonitos y que siempre lo decimos hemos tenido una relación desde ese momento porque era curioso porque ya desde ese punto en el que Tony lo veías más que fuerte dices está un poco enchido ¿no? pero ya en ese momento Tony hacía cosas que yo no hacía porque físicamente es lo que te decía estaba innato y era mucho más fuerte que yo entonces dices el chaval este joder dice que el tío está empezando aquí ha hecho esto y yo acabo de ganar un mundial inter y no lo hago o sea había ya desde ese momento que por pura física él estaba delante ¿no? ya era ya tenía siempre una forma de conducir muy técnica desde el principio pero claro no tan depurada como ahora ¿no? y veías que tú pilotabas obviamente en ese momento mejor que Tony pero esos detalles físicos ya los marcaba desde el propio inicio era increíble no está claro que cuando al final el físico la capacidad técnica y encima luego también tienes una moto con la que te da lo que necesitas ¿no? pues tienes esa química que tiene Tony una química que te hace ser prácticamente perfecto en regularidad y en todo ¿no? bueno y que le gusta exagerado o sea por una parte es muy competitivo que es lo que lo ha llevado en las grandes mundiales pero por la otra en los momentos en que nadie lo ve o sea en un momento en el que hay una carrera o en un momento que hay un vídeo o sea en los momentos que está él entrando con su equipo busca siempre el límite y cómo mejorar y es eso lo que no se ve y lo que le lleva aquí ¿no? realmente después de tantos años hacer eso es porque lo que estás haciendo es tu vocación o sea no hay otro motivo porque es increíble cuando hablábamos con Mark Frex el otro día que hicimos un poco una charla desde el punto de vista del mochilero que además Mark como ha sido piloto también que además es un piloto muy bueno también coetáneo contigo y ahora que está en mochilero de Tony nos comentaba eso y dice claro es que se pone una zona y como claro imagínate que esto no se puede poner se puede poner para entrenar y es que sabemos que cuando empezamos a hacer la zona no nos vamos hasta que no termine hasta que no saque el cero y un poco ese espíritu que tiene de trabajo es brutal oye otra cosa imagínate o sea como estás aquí un poco también soñando imagínate que no tienes lo de gargas imagínate que Freisa está en otro lugar te hubiese hecho ilusión en tu carrera deportiva ayudar a Tony imagínate un tándem mochilero llámalo mochilero o asesor ahí con Tony trabajar con él te hubiese gustado o te gustaría yo creo que sería emocionante y bonito pues vivirlo por el hecho de vivirlo creo que a Tony no le hace falta nada él solo se lo puede hacer porque lo que decía Adam lo controla todo tanto lo trabaja tanto que al final la ventaja de estar con Tony es que lo puedes disfrutar más que trabajar no desmerezo con esto la faena de Mark Freish que tiene su parte de mérito obviamente y mira las zonas y todo pero que obviamente con la amistad que tenemos sería algo bonito y a veces hacemos broma eso que lo hablamos pero es un tema de que Tony lo tiene tan controlado que parece más que el de mochilero que va a ir a disfrutar del momento y la experiencia sí sí totalmente pues yo creo si tienes alguna pregunta para Caves porque la verdad que mira nunca hemos hecho un directo tan largo porque como hemos podido reempalmarlo y lo he dicho la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar contigo por todo lo que hemos visto aquí yo creo que la gente se ha sorprendido porque te conocemos obviamente te conocemos bien pero verá que muchas veces en ese día a día vemos más el vídeo no sé qué lo que publicáis pero conocer esta parte de cómo reflexionáis lo pensáis lo que habéis vivido la etapa deportiva son más de 20 temporadas en la alta competición que es brutal hemos comentado que tú tienes más de 5.000 puntos conseguidos es increíble yo creo que tienes la admiración de todos los que estamos bueno siguiendo y enamorados del trial ojalá te veamos muchos años vinculado de una manera o de otra porque bueno es lo suyo ya las leyendas que estáis llegando arriba lo que nos queda es que devolváis al deporte vía técnica o vía bueno no sé si reglamento porque ojalá también algunos de vosotros acabéis en la federación o contando eso iría bien eso iría bastante bien porque sí y además yo siempre con con Tony lo comenté y lo comenté también con Adam y yo lo desde el punto de vista nosotros que bueno comunicamos todo lo que pasa en el tema del trial la verdad que es un desastre intentar comprender lo que pasa en una carrera además teniendo ejemplos tan evidentes como tenemos en el superenduro que se han sabido capaz de reinventar una especialidad superenduro aquí haces elecciones y votas al presidente votas a la gente y quieres que te gobierne ¿tú alguna vez te han preguntado quién quieres que sea el presidente de la comisión de trial? ¿alguien con licencia le han preguntado algo? no son figuras puestas a dedo y son autoritarias y es una dictadura al final no están para ayudar al piloto o al deporte hacen lo que ellos quieren las eligen quien ellos quieren yo no sé aún no sé cómo funciona yo no sé cómo tengo que hacer para elegir a mi representante en la film si es que lo hay o al delegado a pilotos ¿alguien sabe cómo funciona? es imposible es un mundo que es mejor mejor ni pensarlo sí totalmente ojalá que cambie todo esto todos necesitamos bueno en todos los puntos al final es una rueda ¿no? o sea a ver Kabil vuélvete a conectar tío que no sé qué puede pasar que se da la cámara pillada vale porfa vamos a ver que se nos conecta Kabil la verdad que llevamos una hora y media hablando con Kabil lo estamos disfrutando a ver Kabil aquí ahora que se queda sí se queda la cámara ahí como pensando vale que tienes toda razón Kabil y joder la verdad que da pena porque creo que todo el esfuerzo está haciendo mira a mí me dio mucha pena la última carrera mundial que estuve en Sokolov me dio muchísima pena que estaba el paddock completamente vacío en una cuando yo recuerdo hace años que salías cogías te ibas a calentar volvías ¿sabes qué pasas? ahora también hay que ser conscientes de que lo mismo que comentaba antes lo tenemos todo muy a la mano es muy fácil yo estoy aquí en casa sin los 19 sin las carreras y había un montón de directos en Facebook del triado pero tienes todo tan masticado tan fácil que se le las cosas pierden un poco de valor es un poco la lástima yo hace años que digo que los pilotos top no tenían el programa de España ¿sabes? yo les comentaba que haces sorteos o grupos de dos pilotos y vas y hacen los top el sábado una exhibición para pues atraer a los sponsors si quieren pero la carrera que sean de los pilotos que les toca ¿no? tú no ves ni los otros en el marketing del C pues un poco eso llegaba a un punto yo me acuerdo mi primer mundial el segundo en el 98 que la prueba del mundial en España era en Sireda en Galicia en el público un montón de gente hablando catalán ¿por qué? porque o bien al ranking ese día o no lo vienen todo el año tenía un valor tremendo ir a Galicia a ver un trial ¿ahora qué pasa? bueno si no veo a Tony en Galicia lo veré en Calrosal si no lo veré en Andorra si no lo veré allí si no lo veré en internet es muy fácil claro sí es verdad entonces estamos un poco quitando el valor a las cosas ¿no? y eso hay que ser un poco conscientes entonces si tú vas a un paddock y entre comillas no hay mucha gente físicamente pero digamos que por internet lo siguen tres millones cojonudo pero lo que pasa es que por internet tampoco lo siguen tres millones entonces falta algo ¿no? yo me acuerdo de una anécdota hace un par de años creo que sí un par de años al ver Casanovas que estaba en Gas Gas en el trial en el trial de Andorra me dice mira que iba a subir mi hijo a ver el trial pero no sube porque no dejan seguir en moto digo ¿eh? ¿qué tiene que ver? digo una prueba del mundial tú cuando vas al mundial de rallies no haces el tram un coche ¿no? tú vas andas 15 kilómetros te sientas ves pasar dos coches y pa' casa has perdido una mañana para ver tres coches en el trial tienes un trial como Andorra que es la Rabasa o sea en 500 metros tienes 12 zonas o sea es increíble es mejor que verlo en moto porque solo moverte la moto y no te la roben ya sufres o sea es ideal para ir a hacer y la gente dice que no va porque no puede hacer el recorrido en moto digo algo está pasando si el espectáculo que estamos dando no se merece subir a Andorra a ver un trial que es ideal es que algo está fallando ¿sabes? es que a nivel de espectáculo el trial no funciona si tú el motivo que no vas a Andorra es que no puedes seguir en moto ese es el tema eso es es para mí entonces que algo de base algo que estamos ofreciendo en el espectáculo no es suficientemente bueno replanteémoslo desde allí ¿no? sí, sí totalmente hay mucho que cambiar me decían que se veía se veía otra vez mal la cámara pero yo creo que terminamos la despedida así porque te escuchamos bien y a ver tampoco hay ningún elemento gráfico adicional que super superinteresante cabes yo creo que ojalá mira cuando tengas oportunidad nos avisas que estés en tu local que puedas tener tus motos ahí yo creo que será muy divertido para todo el mundo comentar cada una de tus motos alguna anécdota de cada año o de cada lo que toque yo creo que hemos disfrutado todos una barbaridad escuchándote gracias por tu sinceridad de nada siempre es bonito una persona como tú con tanta experiencia que ojalá mira ojalá estos vídeos los estamos grabando solamente hemos podido hacerlo con el de Tony y con el de Adam porque los directos se expiran a las 24 horas pero los estamos desde ayer grabando y los estamos subiendo a YouTube ojalá que estos directos sirvan también para que bueno alguien le toque el corazoncito de los que mandan desgraciadamente y bueno pues nos ayuden den más medios a los pilotos y también a nivel a nivel de seguimiento de carrera de competición que bueno también atraiga patrocinadores nuevos y le dé un poquito de de savia nueva así que bueno vamos a ver una cosa antes que no o sea yo no quiero decir que no tenga que seguir la gente el mundial mototriado pero que si un motivo por el que tú no sigues una prueba mundial que ves lo mejor de todo el mundo es que no puedes seguir en moto es que algo falla no digo que esté en contra de que sigan yo siempre he dicho que lo ideal es que hagan un recorrido paralelo para los aficionados y otro para los pilotos pero que puedan seguirlo pero yo lo digo en el aspecto de que si tú te dan la oportunidad en un trial ideal como es la Andorra para ver zonas y empaparte de espectáculo y no vas porque no puedes seguirlo en moto es que a nivel de calidad de espectáculo algo falla no que no esté de acuerdo en que puedan ir totalmente hay una cosa mira eso que comentas tú de la rabasa creo que fue creo que estuve yo en el de hace dos en el año pasado no en el anterior estuve y seguí el trial que me dejaron una Ford Ride del equipo de Montesa y no era mi moto pero estaba lo que decías tú sufriendo porque cuando me subía a hacer fotos a ver la zona y bajaba veía ahí 50 motos apoyadas en los árboles que digo ya verás como venga aquí alguien y se la lleve y es verdad que es verdad que lo que dices tú tienes toda razón ojalá también el marcaje de esas carreras ¿no? estén más enfocadas a que sea fácil de retransmitir y no solamente sea una cuestión de monetizar y a ver quién compra los derechos y dónde los retransmite que se ofrezca más contenido al público porque cada vez más cada vez más está claro que el Enduro y el Super Enduro y el Hard Enduro se fijan en el trial o sea que al final somos todos los pilotos top son extraleros claro es que somos somos el ejemplo para todos menos en el reglamento en cómo enfocamos la parte de cómo se tratan los pilotos y cómo se trata el ámbito deportivo pero para lo demás somos un ejemplo yo siempre he dicho que el primer problema que tiene el trial el gran problema que tiene el nivel de deporte es que alguien te está obligando y te está diciendo lo que tienes que hacer y lo que no para mí eso no pasa en ningún otro deporte eso es terrible a nivel de reglamento o sea viene una persona que de trial a saber si se habrá o no y dice que tienes que subir por esa casa que hace 4 metros de altura y porque si digo no perdona dame una alternativa me penalizas pero dame una alternativa yo creo que de entrada es el primer hándicap y eso es lo que atrae gente al Enduro o a cualquier sitio que si tú yo voy en bici con alguien y nadie me obliga a ir a 20 por hora si no puedo ir a 20 voy a 15 llegaré más tarde o nadie me obliga a sacar a 200 por hora en el tenis en cambio en el trial cuando te ponen flechas y te marcan un nivel te están obligando a hacer eso sí o sí nadie te deja escoger ahora en el ciclismo las bajadas hay lo que se llama la chicken line que tú puedes hacer el salto y ganas tiempo pero si no lo ves no te ves en corazón das una vuelta y pierdes tiempo pues es un punto en el que el trial para mí a nivel de atraer más gente a correr es complicado porque alguien te está diciendo tú sí o sí tienes que hacer esto si no te la marcas y para casa digo no no yo he venido a hacer carreras a hacer zonas no me hagas marcar buena zona totalmente entonces para mí es la primera barrera que tiene el trial a nivel deportivo totalmente totalmente nada bueno a ver si conseguimos cambiar el mundo con un poquito de todo esto la verdad es súper interesante aquí también que nos está viendo Toni agradecerle el tiempo que tuvo con nosotros a Adam también ayer a ti por supuesto hoy la verdad que creo que entre los que os veáis estos tres directos que hemos hecho con ellos vais a entender mucho del trial porque hemos hecho un repaso de 20 años de deporte desde tres puntos de vista que para mí bueno me faltaría poco por meter a Fuji y meter también quizás a Dugui creo que hemos hecho un repaso los últimos 20 años del trial que resume perfectamente lo que hemos vivido dónde estamos y ojalá que nos espere un futuro más bueno pues creciente creciente tenemos todo para hacerlo a ver si lo conseguimos lo intentaremos y nos dejan sí sí pues yo creo que nada hemos disfrutado un montón cada vez casi una hora y media se nos ha pasado rápido sí sí pasó volando y nada que te vaya muy bien ojalá que bueno pronto puedas volver ahí a la actividad ojalá que ATM pronto también nos dé alguna alegría nos dé noticias y bueno y que se celebre el mundial de este año porque empezamos pensando en que a lo mejor nos hacen tres carreras y ya estamos pensando que a lo mejor no hay campeonato este año no sé los rumores que se retrasa esperemos que sea así aunque tarde empecemos en agosto si va todo bien y en vez de terminar en septiembre en octubre o vemos donde irán los tiros pero lo importante es que se celebre y que sobre todo que todo el mundo una vez pase esto nos reactivemos lo pillamos con ganas y todo vuelva a su cauce lo antes posible porque es un poco lo que decimos es tan surrealista lo que vivimos que a veces no sabes ni si es un sueño ya totalmente pues nada a ver si despertamos bueno un abrazo un abrazo fuerte y gracias por